A todas las personas que se vienen conectando aquí, dando un poquito de música afro, aquí para conocer el famoso Pepe Vásquez. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Siendo las seis de la tarde, vamos a darle inicio a una sesión más de entrenamiento previo al lanzamiento del mercado peruano. En este momento, quiero decirles varias cosas. Número uno, esta presentación está quedando grabada para que ustedes puedan posteriormente revisarla. Número uno. Número dos, la tienes aquí en Zoom por el medio del link con el cual tú te conectaste, que me encantaría que en este momento lo compartas a más personas. O número dos, es que tú puedes por medio del grupo cerrado de Team Flash Perú, agregar, agregarte para que puedas aquí visualizar no solamente este entrenamiento, pero los demás entrenamientos que tenemos para ti. ¿Listo? Entonces, Zoom y página de Facebook. El enlace de Facebook lo puedes encontrar directamente en Facebook en el grupo cerrado de nosotros. Sin embargo, rápidamente te lo voy a colocar por aquí para que puedan tener esto. Entonces, en la llamada nos encontramos con todo el equipo de verdad ejecutivo de ventas y mercadeo para Latinoamérica, el señor Juan Carlos Castro, el señor Sebastián Torres y la señora María Cacelín. Bien, todos en pantalla, muy atentos a estos entrenamientos que hemos decidido hacerlos cortos, pero efectivos para que ustedes puedan aprender, duplicar, aprender, cuestionar, duplicar, aplicar. Y eso es lo que quiero que hagan una y otra vez con estos entrenamientos. Ahora, vamos a darle entonces, antes de eso, preguntas que tengan que ver con el proceso que vamos a ver. Por favor, el chat está abierto para que nos escriban qué cosas no han entendido, qué podemos mejorar, qué tenemos que hacerle énfasis en la llamada, porque estas son las preguntas que queremos actualizar en nuestro documento de preguntas frecuentes y que también queremos que ustedes en las futuras capacitaciones tengan la respuesta a cada una de ellas. ¿Listo? Ahora, dándole inicio a esta presentación, por supuesto, estas son unas metodologías que son únicas, entrenamientos exclusivos para el brand leader ya registrado en Perú. Ya conocemos la SIM o si no la conocen, aquí la tenemos, pero quiero que sepan que tenemos entrenamientos previos al lanzamiento de lunes a viernes, 6 de la tarde, en procesos básicos para la adquisición de tus clientes. No hay negocios sin clientes y como se los dije, queremos que te vuelvas un experto activando y portando clientes de otros operadores a nuestro operador. Aquí hago un pequeño hincapié que no es de este tema, pero quiero que ustedes tengan presente que el proceso de portarse es que ustedes, donde tengan su línea, cualquier otro operador, queremos que esa línea se porte o venga hacia Flash Mobile. Y para eso tienes que aprender el proceso de activación, portabilidad y lo que vas a ver hoy que es recargas y compra de productos y planes. Ya lo saben, pero queremos que lo sepan y reforzar ese mensaje. Somos la segunda empresa de telefonía en Perú que hace un proceso de activación virtual, totalmente virtual, en donde tú vas a poder, desde la comodidad de tu casa, independientemente del día, lugar, donde estés, hacerlo por medio de una aplicación. Y esto permite que en momentos como los que estamos viviendo, ser un negocio totalmente desde casa. Es una realidad digital y queremos que todos nuestros socios de marca, todos nuestros brand leaders como tú, corramos esa ola juntos para poder hacerlo. Así que esto es el proceso virtual que queremos. No tienes que ir a ningún lugar físico. Es decir, si tú quieres desde tu sala, desde tu cuarto, quedarte y construir todo el negocio, clientes, recargas, nuevos socios, todo lo vas a poder hacer. Porque es un momento y un mundo digital y Flash Mobile, compañía de ACN, no se va a quedar atrás. Por el contrario, estamos siendo pioneros en el mercado peruano haciendo esto. Y lo que dice, solamente necesitas un celular para poder hacerlo. Entonces, los entrenamientos, ustedes ya los conocen, están en él en este momento, así que tómenle foto, compartan y nuevamente en el grupo cerrado de Facebook. Actividad y portabilidad, perdón un segundo, esto ya lo hemos visto porque lo que nos toca ahora es recarga y compra de planes. Entonces, ustedes me han ayudado, si tienen preguntas, recuerden, el chat está abierto para eso. Y al cierre de la sesión, si nos queda tiempo, junto con María, Juan y Sebastián, estaremos enviando las principales preguntas para poder darle solución en caso ameriten para este espacio. Ahora, una vez ya hemos capacitado en lo que es activación y portabilidad, es decir, un cliente que estaba en otro operador, ahora está con nosotros. Activó la SIM, se portó y ahora es un usuario Flash. ¿Qué es lo más importante en un cualquier negocio y en este negocio? Es que estas personas hagan una recarga, es decir, que compren, que hagan una recarga, ya les voy a mostrar los gestores, pero que compren, que compren, que hagan una recarga y que compren un plan o un paquete. Esto, estas compras recurrentes y como somos un servicio esencial que se paga todos los meses, es lo que queremos que hagan tus clientes y es de esta manera que se genera un residual personal y un residual de equipo. Vamos a darle inicio entonces a este segmento. Antes de comenzar, perdón, un segundo, perdón, para comenzar, quiero que la manera en la cual podemos darle inicio y quiero y lo vamos a tomar, y lo hago a propósito para que todo el mundo lo pueda ver conmigo es, esta es la página principal de FlashPeru.pe. Si eres nuevo, la manera en la cual tú puedes ingresar a tu back office es entrando donde dice mi back office. Una vez entrado en tu back office, te presento tu back office donde tienes diferente información y lo que vamos a ver el día de hoy se llama y está en la sección de entrenamientos. En entrenamientos aparece entrenamientos de servicio y en entrenamientos de servicio vamos a encontrar lo que ya hemos venido presentando, pero quiero hoy que sepan que van a poder tener lo que hoy tiene que ver con recargas y compra de planes. Entonces, vamos a hacerlo muy didáctico juntos, siento que es la manera que podemos hacerlo y es por eso que en este momento vamos a ver el siguiente corto video. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, por favor. Aquí está. ¿Cómo hacer una recarga? 1. Ingresa a la página flashmobile.pe y haz clic en recargas. 2. Ingresa tu número de teléfono o el número al que quieras hacerle una recarga y confírmalo. Ingresa el monto de recarga. En método de pago selecciona tarjeta de crédito o débito. Elige si necesitas recibo o factura de tu recarga. Esta te llegará por correo electrónico. Escribe tus datos, correo electrónico y DNI. Asegúrate de ingresar la información correcta. Da clic en confirmar recarga. 3. Selecciona el tiempo de tarjeta con la que quieres pagar. Ingresa los datos de tu tarjeta. Agrega tu número de teléfono celular. Acepta los términos y condiciones. Y da clic en pagar. No cierres el navegador. 4. Recibirás un mensaje de que tu transacción fue aprobada con el número de referencia de tu pago. Te recomendamos apuntarlo por alguna futura aclaración. Da clic en regresar al sitio de la tienda. Aquí puedes revisar los detalles de tu recarga. ¡Listo! Así de fácil es hacer una recarga con Flash. Sin filas. Sin tráfico. Sin esperas. Flash. Eres tú. Somos todos. Acaban de ver un proceso muy, muy sencillo de la recarga de planes. Y estoy seguro que muchos de ustedes están diciendo, Eduardo, ¿me puedes enviar el video donde lo consigo? Acabo de mostrarles que está dentro de entrenamientos en su back office, en el segmento de tutorial, cómo hacer una recarga. Para los que de pronto no son tan tecnológicos y de pronto queremos ver el paso a paso, no les gusta ver videos, para eso es esta presentación. Entonces, ¿qué es importante de la recarga? Lo que queremos ver es que tú siempre, la recarga las puedes hacer por dos maneras. Las puedes hacer por dos maneras. La primera, ingresando a la página de flashmobile.p, la número uno. Y la número dos es en gestores de recarga. Enfoquémonos entonces en la forma número uno digital. Número uno, ingresa a tu página de flashmobile.p, como acabamos de ver el video. El paso número dos. En este paso número dos, vas a poder encontrar la información de la recarga. Tú puedes recargar tu propio número o recargar el número de alguien. Puedes ingresar el monto que quieres recargar, si es con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Tú escoges, eliges si necesitas un recibo o factura. Y aquí escribes los, tus datos personales, donde te llegará esta información. Le das clic en confirmar la recarga. Paso número, en paso número tres. En el paso número tres, lo que tienes que hacer es, uy, perdón, un segundo. Paso número tres, seleccionas tu método de pago, ingresas por supuesto tus números personales, el teléfono de tu celular y aceptas términos y condiciones. No cierres el navegador, por favor, para que el proceso continúe. Y por último, vas a recibir un mensaje en tu correo en el que agregaste en la parte anterior, donde te va a llegar esta factura. Por último, regresa al sitio de la tienda y donde vas a poder ver el detalle de tu recarga. Y así de fácil, acabamos de ver cómo se hace una recarga por el método de la página de flashmobile.pe. Pues recuerden que le hemos dicho que hay dos maneras, por la página web o gestores de recarga. Los gestores de recarga que tenemos, los vas a poder encontrar en la guía de recargadores. Principales, Disashop, Full Carga y Cellpower. Y aquí vas a poder encontrar los diferentes gestores que tenemos. Es importante que sepas que a medida que vamos a ir trabajando y aperturando el país, vamos a poder contar con otros recargadores. Sin embargo, aquí estamos trabajando con los principales a nivel nacional. ¿Listo? Ahora, saliendo de aquí, nos vamos a ir nuevamente a nuestra sección de entrenamientos y en la sección de entrenamientos vamos a darle aquí a un tutorial de cómo comprar planes y paquetes. ¿Cómo comprar planes y paquetes? Comprar planes y paquetes es muy fácil, ya que con Flash puedes hacerlo desde tu celular. Recuerda que antes de comprar un plan, debes tener saldo disponible, el cual puedes recargar en www.flashmobile.pe. o en los gestores de recarga a nivel nacional. Para comprar planes, marca asterisco 555, signo de numeral desde tu teléfono móvil, presiona 2. Marca 1 para comprar un plan. Elige el plan que quieras comprar marcando el número que le corresponde y presiona Enviar. Marca 1 para confirmar. Recibirás un SMS de confirmación de la compra de tu plan. Marca signo de numeral para salir. ¡Listo! ¡Ya tienes tu plan! Para comprar paquetes. Marca asterisco 555, signo de numeral desde tu teléfono móvil. Presiona 2. Marca 2 para comprar un paquete. Presiona 1 para elegir datos. Elige el paquete que quieras comprar marcando el número que le corresponde y presiona en Enviar. Presiona 1 para confirmar. Recibirás un SMS de confirmación de la compra de tu paquete. Marca signo de numeral para salir. ¡Listo! ¡Ya tienes tu paquete! Así de fácil es comprar planes y paquetes con Flash. Sin salir de casa. Sin filas. Sin enredos. Flash. Eres tú. Somos todos. Así de fácil es como uno puede comprar un paquete o un plan. ¿Qué es importante? Para poder comprar un paquete, tiene que haber saldo. Y para tener saldo hay que hacer una recarga. Entonces ahí vamos a ir atando este tipo de comunicación. Entonces, una vez ustedes tienen el cliente o su propio número, es momento de recargar. ¿Cómo se recarga? Dos métodos. Flash por la página web de flashmobile.p, siempre la más recomendada porque sin filas, sin nada de eso, todo digital. O número dos, gestores de recarga. Ahora, para adquirir un plan, y aquí vamos a hablar un poquitito de la diferencia. Yo que quiero, que todas las personas que una vez hagan su recarga, quiero que compren un plan. ¿Qué plan van a comprar? Todavía no los hemos anunciado. Estamos esperando unos tres días antes del lanzamiento para que vean los diferentes planes que tenemos para el mercado peruano. Planes muy, muy competitivos. Estos planes, ¿cómo los vamos a comprar? Ya sea un plan de 10 soles, de 15 soles, de 20 soles, de 30 soles, con más gigas y menos gigas. Eso ya lo vamos a ver cuando salga la oferta comercial. Por ahora, les quiero enseñar el proceso de cómo comprarlos. Este proceso, para comprar un plan, es muy sencillo. Lo acaban de ver en el video, pero es fácil. Marcas asterisco 555 numeral, presiona 2, marca 1 para comprar el plan. Marca 1 para el plan que tú acabas de comprar. Eliges el plan y presionas enviar. Así de fácil. Y marca signo numeral para poder salir. Así se compra un plan. ¿Cuál plan? Repito, el que ustedes quieren. Pueden comprar el de 10 soles, el que dura, no sé, 5 días o 10 días. Todavía no sabemos. Pronto vamos a anunciar la oferta. Así que estén pendientes de esto. Pero por ahora, el proceso es este que ven ustedes en pantalla. Ahora, si quiero comprar un paquete. ¿Por qué quisiera comprar un plan y un paquete? Porque de pronto el plan que yo quiero, yo soy una persona que utiliza muchos datos, entonces quiero mi plan de 30 días, pero quiero comprarle un poquito más de datos. compro un plan y aparte compro un paquete de datos. ¿Cómo hago esto? Marco asterisco 555 numeral, presionas 2, marca 2 para comprar un paquete, eliges el paquete que quieres comprar, presiona 1 para elegir los datos. Perdón un segundito. Un segundo. Este va por aquí. Esto va así. Listo. Presiona 1 para elegir datos, eliges el paquete que tú quieres comprar y marca signo para salir. De esta manera es que tú acabas de terminar lo que es el proceso de recargar y comprar. Muy fácil, muy sencillo, literalmente todo está desde tu celular. Quiero que tengas presente, y ahorita va a pasar ya preguntas frecuentes, que ya cuando el equipo lo estamos mirando, pero quiero que tengas en mente lo siguiente. Déjame te comparto rápidamente aquí. Lo primero que tú tienes que hacer es recargar. No puedes comprar nada si no tienes saldo. Y para tener saldo, tienes que recargar, ya sea online o en los gestores de recarga. En este momento, dudas y preguntas, creería que sí hay. Estoy viendo que estamos viendo el chat. Y le quiero dar paso al equipo que está aquí para ver quiénes quieren ayudar a complementar lo que han estado contestando. Listo, Eduardo. Hay una de las preguntas, igual si ahí María está respondiendo como si no hubiera un mañana súper bien a todas las preguntas que tienen. Pero bueno, una de las preguntas más importantes en este momento es, bueno, ¿existe la posibilidad que yo solo recargue y se consuma el saldo? Sí. O sea, que yo únicamente recargue y empiece a llamar. Sin embargo, y anótenlo todos, todos los que están en esta llamada si por acá noten lo siguiente, para sus clientes siempre será mucho más económico, más barato, más efectivo que compren un plan. ¿Por qué? Porque es más barato, tienen más minutos, o tienen más datos, siempre van a tener más. Los planes son mucho mejores de consumirse el saldo por demanda. Así, yo recargo 20 soles y empiezo a consumirme los 20 soles cada vez que llamo a día poquiticos, se acaba mucho más rápido porque tiene una tarifa diferente. Pero si compran un plan o un paquete, tienen mejores beneficios y pueden aprovecharle mejor fruto a su saldo. Y lo segundo, que es la pregunta que Eduardo acaba de preguntar, pero acaba de responder. Primero, tienen que recargar para tener saldo y después compran su plan. Recuerden que para recargar y una pregunta más que nos decían, bueno, ¿hay más gestores de recarga o solo hay eso o no más? Constantemente agregaremos muchísimos más gestores de recarga. Así que tranquilos, con el tiempo, agregaramos unos más, empezaremos con unos y luego añadiremos cada vez más que podamos unos nuevos. Pero recuerden que en este momento estamos en una era digital, en una era en que estamos buscando tratar de evitar esos contactos innecesarios. Así que los invito a que prueben primero las recargas en la página web. Es súper sencillo, meten la información y la recarga es prácticamente instantánea. Y también pueden recargar a sus clientes o lo que sea. Es mucho mejor y por últimas no tienen que salir de casa y eso es súper importante. Pero con respecto a los gestores de recarga, sí podrá, sí tendremos muchos más conforme vayamos avanzando nuestras operaciones. Quiero ahí mostrarles algo que espero que les sirva. Es, y corrígeme Sebastián, pero el proceso que hemos visto es activar, portar, hacer la recarga, comprar plan y el paquete y disfrutar del servicio. Ese es el proceso. Es más, quiero que todos si están en este momento le tomen una foto a ese slide que Eduardo está presentando porque es tan fácil. Así de sencillo, es activas, portas, recargas, compras tu plan y a disfrutar y a disfrutar. A disfrutar los beneficios de tener este negocio y disfrutar los beneficios de tener tu Flash Mobile. Así exactamente. Entonces, maestros, todos maestros en activar, portar, recargar, comprar, disfrutar y por supuesto ustedes generar comisiones de residual personal y un residual real de todo el equipo. No sé si por ahí tengan más preguntas que hemos estado revisando. Sí, una vez importante que veo es que recuerden que Flash Mobile es un servicio prepago. Entonces, tiene una modalidad prepago y funcionará como modalidad prepago. Así que sí o sí tienen que recargar para tener saldo, por supuesto, y también obviamente pues quienes quieran comprar sus planes y paquetes que es mucho mejor, por supuesto, le sacan mucho más beneficio a los planes. Realmente, ¿qué funciona? Recuerden que apenas, y es un tip que les voy a dar a ustedes como gran líderes, apenas un cliente recarga su, ah, perdón, compra su plan y si es una línea portada, el punto se ve inmediatamente al día siguiente en su back office. Si empieza a consumir de a saldo, pues hasta que no genere 20 soles no se va a ver el punto, entonces se va a demorar o más. Entonces, siempre será mucho mejor para sus clientes comprar planes con el saldo que hayan recargado porque eso les va a permitir disfrutar mejor sus propios recursos, o sea, los datos que tengan y los minutos que tengan. Será mucho más económico y más barato para sus clientes, es la idea. Y lo otro es que recuerden que los planes, una vez se compran, ya al día siguiente se ven ejecutados y en su back office y lo podrán ver para que empiezan a recibir sus puntos. Si se hace con el consumo por tarifa estándar, quiere decir que yo recargo 20 soles y empiezo a consumirme de a un sol en una llamada, de a dos soles en navegar, lo que sea, hasta que no se consuman 20 soles, no se generará el punto. Así que siempre será mucho mejor para ustedes como gran líderes y para sus clientes consumir planes y paquetes después de haber recargado. Importante, recuerden, Flash Mobile es un servicio prepago y por supuesto funciona en modalidad prepago que requiere la recarga de saldo. Entonces, perdón un segundito, veo que siguen entrando las preguntas valiosas. Recuerden que estas preguntas nos sirven para poder continuar con estos entrenamientos, pero el día de hoy les tiene que haber quedado claro la forma de hacer las recargas online o en gestor de recargas, muy sencillo, y el proceso de compra de planes o de paquetes por medio de el asterisco 5, pero numeral 5, 5, 5, asterisco. Esta es la capacidad. Fácil como hacer una llamada. Creo que apréndanselo así. Si ustedes tienen su línea Flash y marquen lo que les dijo Eduardo, asterisco 5, 5, numeral, marcar, listo, su celular les va a permitir comprar, siempre tengan saldo. Es tan fácil como hacer una llamada. Y quiero que en este momento podemos exactamente lo que acabo de decir, 5, 5, 5, numeral. Ese es el que tienen que ustedes aprenderse. Le agradezco a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Recuerden que esta información la pueden volver a revisar y por favor los invito a que lo hagan ustedes. Vean el video, conéctense a Facebook para poder ver esto y por último, recuerden que todo lo que acabamos de ver el día de hoy lo pueden encontrar en su Back Office donde dice en este momento tutorial para hacer una recarga, infografía para hacer una recarga y tutorial de cómo comprar planes y paquetes y la guía de recargadores que es lo que acabamos de cubrir en esta llamada el día de hoy. Muy, muy fácil, desde la comodidad de tu hogar, un negocio digital es lo que pide, que todo sea desde la comodidad de tu hogar. No creo que tengamos, esto es por el día de hoy, mañana tenemos un entrenamiento en lo que es el carrito de compras o el shopping cart que en alguna vez para las personas lo llaman así y vamos a poder ver qué elementos van a poder ustedes comprar por este carrito y lo sencillo también, todo por supuesto a un solo click. De mi parte, Eduardo Otero, no es más, nos vemos entonces el día de mañana a la misma hora en el mismo canal y eso es, Sebas, Juan, María, no sé si tengan algo más. No, creo que está todo, se están haciendo muchísimas preguntas así que tranquilos, nuevamente, muchas de las cosas que ustedes nos están preguntando en este momento ya está en el back office a detalle una a una de las cosas que nos están preguntando. Si son gestores de recarga, ahí están los gestores, tranquilos y próximamente tendremos más, tendremos más para que puedan ir a recargar, no se preocupen. Si es por la web, en los videos también se ha explicado cómo se recarga por la web. Es importante que siempre tendrán que recargar para poder tener el saldo pues somos un servicio prepago. Y lo otro, la compra de planes y paquetes, por supuesto, Eduardo me explico cómo se hace directamente desde el celular cuando tengan su línea flash. Recuerden que en este momento hasta que no tengan su línea flash pues no van a poderlo probar. Con respecto a los planes, recuerden que aún no hemos lanzado y tenemos que tener nuestra oferta también es un poco todavía está en primicia, no podemos decir todavía la oferta por supuesto, pero es muy buena, créanme que sí, es muy muy buena. El equipo de producto ha trabajado muchísimo para eso y pronto la podrán ver. Así que tranquilos que pronto la tendrán también en su back office y en la web de Flash Mobile. Juan Carlos. No, 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 todo muy bien, yo no tengo todos, buenos comentarios, buenas preguntas, muchas gracias a todos por conectarse y que sigan conectándose. Lo mejor es que la verdad es que está grabado esto, pueden seguir viendo todos los comentarios como comentan Sebastián y Eduardo y ya después si tienen más dudas pues irán surgiendo, pero todo perfecto la verdad. Bueno, en ese caso, gracias por asistir. Recuerden que esos son entrenamientos segmentados en procesos que queremos que ustedes aprendan. Si soy nuevo y por primera vez estoy acá, revisen desde el número uno, es decir, revisen el que hicimos el día lunes que tiene que ver con toda su office, su back office, documentos personales, revisen el del día de ayer, cómo activar, cómo portar el del día de hoy, cómo recargar y comprar y el día de mañana haremos cómo es el del carrito de compras. Sencillo, duplicable para todos ustedes. Muchísimas gracias. Preguntas, recuerden, revisen el documento de Preguntas Frecuentes donde estamos actualizando la información que encontramos en estas capacitaciones. De mi parte, no es más, nos vemos el día de mañana en Entrenamientos para el Mercado Pueblo. Muchísimas gracias. Gracias Sebastián, gracias Juan Carlos, gracias María. Nos vemos una vez más. Un fuerte abrazo a todo el equipo de Flash Mobile Perú. Chau, chau. Flash, eres tú, somos todos.